Las nuevas generaciones son las responsables de preservar y dar notividad a nuestras tradiciones y cultura. El día de hoy, la niñez y la juventud son los responsables de que estemos disfrutando de este largo concierto, de esta expresión artística y musical. La orquesta de recreación y trabajo actualmente cuenta con 21 niños y jóvenes que no cuentan como maestro y director, pero hacen uso de sus capacidades musicales, de lo que han aprendido a lo largo de estos años desde que hicieron su primera presentación. Y el día de hoy, como sexto número, nos interpretarán Peña Flamenca de Ruiz Castellano. Peña Flamenca de Ruiz Castellano Peña Flamenca de Ruiz Castellano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!